¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pivote y el pistón del freno hidráulico, el que va en la maneta, lo han puesto en una posición horizontal. Entonces, ahora cuando apretamos la leva, empuja de él y antes tiraba. Por lo cual, ahora tenemos una frenada que es más potente y más suave. En esta maneta podemos regular la leva para poder tener la maneta más cerca o más lejos. Y además, tiene un tornillo lateral para poder regular el contacto de las pastillas de freno. Por otro lado, también han incorporado dos botones en la parte superior de la maneta que por defecto vienen para poder cambiar los cambios, pero también lo podemos utilizar para controlar nuestro GPS, luces o también una cámara. Para colocar las manetas, SRAM nos da unas recomendaciones iniciales que son 7 grados de inclinación y luego unos 90 grados laterales. Con esto será el punto de partida. Con estas modificaciones en la maneta, no solamente han conseguido una comodidad que sea más fácil de frenar, sino que también han reducido peso 83 gramos, que es la reducción de peso más grande que tiene este grupo. Ahora sigamos con las pinzas y los discos de freno. En este caso son Center Lock y tienen 7 puntos de anclaje. En cuanto a la pinza, lo que han hecho es hacerla de aluminio para poder mantener los pesos bajo mínimo. También le han dado una estética totalmente diferente a su predecesora. Aquí podemos encontrar discos de 160 milímetros y de 140 milímetros. Siguiente punto, el desviador delantero. Y aquí han hecho unos cuantos cambios interesantes. Uno de ellos es la velocidad. Ahora es mucho más rápido y más preciso, ya que utiliza la tecnología YAU. Lo que hace es ir recolocando el desviador a medida que nosotros vamos cambiando las coronas en el cassette y esto hace que la cadena no nos roce. Por otro lado, a la hora de montar el desviador, SRAM ha creado su propia herramienta y así podemos colocarlo con precisión y no sufrir esas famosas salidas de cadena. Luego el desviador trae dos agujeros para adaptarse tanto a los platos de 33 dientes como los de 56. Seguimos con las bielas y en este caso también han logrado rascar unos cuantos gramos. 29 para ser más exactos. Las bielas siguen siendo de fibra de carbono, pero gracias a su nuevo diseño han logrado bajar esos gramos de los que estamos hablando. Aquí vamos a encontrar una gran disponibilidad en cuanto a medidas. Desde 160 milímetros, la biela más corta, a 175 milímetros, la biela más larga. Y eso es algo de agradecer, ya que muchas veces es difícil encontrar bielas cortas. Trae el medidor de potencia integrado con su 1,5% de error, que no va a cambiar con los cambios de temperatura. Y eso es algo importante para la fiabilidad de nuestros números. En cuanto a los platos, encontramos más opciones que anteriormente. Tenemos, digamos, la versión regular, que sería un 46-33, 48-35 o 50-37. Pero la novedad es que ahora podemos conseguir las versiones de platos más grandes. 52-39, 54-41 o el famoso 56-43 que usaba Matt Pedersen. Esto normalmente era algo que estaba reservado para los equipos y los ciclistas profesionales. Pero ahora lo tendremos por separado si lo queremos comprar. SRAM cree tanto en la durabilidad de sus platos que ofrece una garantía. Si tenemos que reemplazar los platos, solamente nos va a costar la mitad de precio. Pasemos a ver ahora cuáles son las opciones en cuanto a cassette. En este caso es un nuevo modelo que está hecho con una construcción X-Dome mecanizado de acero en una sola pieza para poder tener una mayor durabilidad. Aquí la gran novedad es que ahora tenemos un 10-36, por lo cual tenemos un gran rango de desarrollos disponible. Por otro lado tenemos otras versiones que pueden ser la de 10-28, 10-30 y 10-33. Todos estos desarrollos van a funcionar con la misma pata de cambio. No vamos a necesitar ni un cambio de pata más larga o más corta. Todo va a funcionar con el mismo y único cambio trasero. El cambio trasero también ha sufrido modificaciones. Ahora es más versátil, eficiente y ligero. Ya que con la misma pata de cambio podemos utilizar desde cassette de 10-28 a 10-36. Además se le han agregado unas rueditas más grandes para minimizar la articulación de la cadena. Este cambio sirve tanto para la versión de dos platos como la versión monoplato. Ya que utiliza su sistema de Fluid Orbit que hace que el cambio no rebote tanto y sea igual de eficiente en los terrenos más extremos. La cadena es otro punto fuerte en cuanto a durabilidad. Sigue manteniendo su flat top pero ahora los eslabones están agujereados por el medio para conseguir una rebaja de peso de unos 13 gramos. No parece mucho pero cada gramo cuenta. Luego SRAM dice que esta cadena dura mucho más que la anterior y que deberemos cambiarla una vez que el desgaste llegue a 0.8 con una herramienta para medir las cadenas homologado por SRAM. Y para ponerle la guinda en el pastel a este nuevo grupo SRAM han incorporado el nuevo ciclocomputador Hamahead Karoo que está desarrollado para poder funcionar en total armonía con todos los componentes y sensores que tiene esta bicileta. Si no lo tenemos no pasa nada podremos utilizar la bici de todas maneras pero si lo tenemos tendremos algunas ventajas como por ejemplo podremos cambiar cualquier función de nuestro grupo con el ciclocomputador sin necesidad de tener que ir a la aplicación. Luego podremos programarlo para que nos avise cuando se están quedando sin batería los componentes y así poder volver a cargarlos. O si tenemos varias bicicletas el ciclocomputador directamente detecta los otros sensores y cambia de modo como por ejemplo a montaña. Esto funciona con un sistema Android tiene una memoria de 64 GB y 4 de memoria RAM. La pantalla es táctil pero también tiene 4 botones y por supuesto lo podemos conectar con los botones extras que nos traen las manetas. La batería dura aproximadamente unas 15 horas y podemos tener aplicaciones externas y notificaciones. Y ahora sí para ir terminando según el RAM este es el grupo electrónico más ligero de la historia con un peso de 2.496 gramos y ahora ven por qué cada gramo cuenta. Este grupo es compatible con todas las versiones anteriores por lo cual podemos ir actualizando nuestro grupo poco a poco. Si le tenemos que buscar un pero es que esta versión no es compatible con cassette de 10x26. Hoy día en el lanzamiento de este grupo ya habrá en algunas tiendas, en algunas bicicletas, algunas bicicletas que estén equipando este nuevo grupo SRAM RED AXS. Para mí veo que todos los cambios son bastante lógicos y sobre todo el de la maneta ya que había gente que no estaba al 100% conforme con la ergonomía que tenía. Pero bueno, ahora me gustaría saber qué es lo que les ha parecido este grupo y cuál es la parte que más les ha llamado la atención. Como siempre todo eso lo pueden dejar aquí debajo en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chau chau.